Rompan fila porque arrancan, es pareja, brinca en la punta Robotina, sale desplazando pegadita la valla, un cuerpo entero, segunda está avanzando la golfista, en la parte de arriba Vicky Sengel, viene avanzando, en el medio también está Smart Springer, en la parte interior corriendo Mika Charro, viene abriendo caminos por el medio también en la yegua Mía San Mía, la punta la mantiene Robotina, dominando el comando 722, 3 quintos para Robotina, una cabeza contra Vicky Sengel, a cuatro cuerpos va quedando la golfista, afuera corre Smart Springer, en los últimos 500 metros finales, la punta la mantiene Robotina, Vicky Sengel, la busca en el centro, en plena recta queda dividiendo, 350, Robotina sigue al frente ante el avance de Vicky Sengel, que la sigue acosando por la parte de afuera, en los últimos 300 finales, 46, 13, Robotina viene cerrando afuera, Smart Springer, viene avanzando en embalaje, Robotina una cabeza, Smart Springer, empareando y pasando de largo, Smart Springer, segunda va avanzando, el ejemplar Robotina fuera Mía San Mía, Smart Springer con Ricky Rosa, segunda siempre y Robotina, sobre Mía San Mía, Vicky Sengel, Matra va culminando, se le brindala, en la parte central, la golfista va llegando a la meta, junto con el ejemplar, Dulce Tormento, última, mi cacharrón.